El bolsillo del diablo, leyenda de Cajamarca En la ciudad de Cajamarca existe un girón que tiene un nombre extraño, o al menos así es conocida por los residentes, ya que le dicen el bolsillo del diablo, por un evento que pasó hace ya varios siglos, pero lo traemos aquí para contarles y compartirlo con ustedes. Existía en la intersección de la calle Guadalupe, con la de Silva Santi Esteban, una casa colonial, en la cual domiciliaba una familia española de alta alcurnia, constituida por una pareja de esposos, ambos muy estimados y dueños de haciendas, con sus tres hijas y as señoritas, que también eran muy bellas y todavía solteras. Dicen que una noche se celebraba con gran esplendor el cumpleaños de una de ellas. Según las habladurías y murmuraciones de muchos, decían que era la más bonita. La fiesta se desarrollaba en todo su esplendor y jolgorio. La gente estaba ya animada, pero entonces, a eso de las once de la noche, de súbito se abrió la puerta de la calle con gran estrépito, ubicándose en el umbral, un hombre, un caballero elegantemente vestido de negro, de té sonrosada, con abundante barba media rojiza, alto y de gentil porte. El caballero a quien nadie conocía, y sin que pudiera explicar su presencia, fumando un gran cigarro que desprendía chispas y un olor sulfuroso, ingresó a la sala en donde se desarrollaba el baile. Se ubicó en la mitad de la sala y habló con una voz estridente. La fiesta se acabó, pueden irse a sus casas, pidió a los concurrentes. Los invitados, así como los dueños de la casa, comenzaron a sentir temor hasta llegar al espanto. Y en pleno caos, mientras la gente quería salir, sin cruzarse con el hombre de negro, otros se arrodillaban para rezar. Es en este alboroto, donde el caballero de negro se acerca a la joven dueña del santo, y se la lleva tan misteriosamente como había llegado. De esta forma caótica y espantosa, es como terminó la fiesta. Al día siguiente, los amigos que asistieron a la fiesta en la noche, regresaron a la casa cuando el sol irradiaba plenamente, con el objeto de saber más de lo que había pasado. Sin embargo, con gran sorpresa comprobaron que la mansión había sido abandonada, sin que nadie diera razón a dónde se habían ido los dueños, de quienes en mucho tiempo no se supo nada, de dónde estarían o dónde se habrían ido. Este extraño suceso dio pie a una variedad de historias, rumores y chismes que se propagaron por toda la ciudad, hasta llegar a la conclusión de que el hombre de negro tuvo que ser el mismo diablo que venía a cobrar algún pacto o algo parecido. Por este motivo, al girón donde se hallaba ubicada la casa, se le comenzó a conocer como la calle del bolsillo del diablo. Queridos amigos y amigas de Cuentos de la Choza, estimados suscriptores, dejándoles siempre nuestro agradecimiento por estar en nuestro canal, y a los que nos visitan por primera vez, les pedimos que se suscriban y activen la campanita, para que no se pierdan nuestras próximas publicaciones. Y amigos, queremos compartirles que ya estamos casi a los 50 mil suscriptores, y es una alegría para nosotros. Y en esto queremos enviar algunos saluditos, saludos en Villaflores, Chiapas, para Alonso Martínez, gracias por estar en Cuentos de la Choza. Un saludo en Italia para María Orozco, que Dios lo bendiga. Y un saludo en Honduras para Maritzabel Baquedano, un abrazo a la distancia. Y saludos para Cleber Alata Velázquez, en Abancay, Perú. Y a todos, a todos nuestros grandes amigos que siempre nos dejan sus comentarios, lo cual nos anima a seguir haciendo más publicaciones y compartiendo muchas historias con ustedes. Amigos, gracias. Hasta la próxima. Que Dios me los cuide.